Porque todo tiene una historia que contar, hoy hablaremos de Bonanza. En la década de los 50's, la televisión norteamericana estaba plagada de westerns, con aventuras que incluían peleas en caballo, duelos a plena calle, tiroteos con los indios. En 1959 aparece Bonanza, una serie de televisión atípica, que además fue la primera serie de televisión con una hora de duración y grabada a todo color. Bonanza era una serie que trataba las aventuras de la familia Carbright, liderada por Ben Carbright, un patriarca viudo interpretado por Lord Green. Ben tenía tres hijos biológicos de distintas madres, lo cual explica por qué todos eran tan distintos físicamente y de carácter. El mayor era Adam Carbright, interpretado por Pernell Roberts, quien construyó la casa del rancho. El segundo era el amigable gigantón Eric, apodado Hoss, interpretado por Dan Blocker, quien medía 1'90 y pesaba más de 130 kilos. El más joven era el atrabancado Joseph Francis, apodado Little Joe, interpretado por Michael Landon. El cocinero de la familia era un inmigrante chino, Hope Singh, quien era interpretado por Victor Saint-Jung, quien además de cocinar, mantenía la casa en perfecto orden. Era un western atípico porque las historias se centraban principalmente en las personalidades distintas de los tres hermanos. Cómo se preocupaban unos por otros, sus vecinos, defendían las causas justas y resaltaban muchísimo los valores familiares. La familia vivía en un rancho que medía mil millas llamado La Ponderosa. La serie comenzaba con el vigoroso tema compuesto por Jane Livingstone y Raymond Evans, el cual fue un éxito en el billboard con la versión de Al Cayola. Pernell Roberts, a mitad de la serie, empezó a tener problemas con ciertos escritores porque le molestaba un poco que su personaje se comportara como un adolescente, Estando siempre al pendiente de su papá, Ben, quien en la vida real solamente era 14 años más viejo que Pernell. Principalmente le molestaba que su personaje jamás se casara, y todo esto lo hacían los escritores para evitar cambiar la esencia del programa. Pocas veces aparecía el elenco femenino, y cuando algún carvac se entusiasmaba con alguna mujer, la mujer era o asesinada, o se enfermaba gravemente, o lo abandonaba por otro. Sea como fuese, ningún carvac tuvo suerte en el amor. Y a Roberts también le molestaba que pese a sus problemas de calvicie, nunca se le permitía filmar sin su tupé. De hecho, Green también usaba uno, y Blocker lo empezó a usar cuando empezó a presentar pérdida de cabello. Finalmente, Roberts decidió dejar la serie en su punto más alto de popularidad. La serie nunca perdió rating. Sin embargo, en 1972, falleció repentinamente Blocker. Y los productores decidieron que nadie más podía continuar con su papel. Así que, en un hecho sin precedente en la televisión, decidieron matar a un personaje protagónico masculino. Por supuesto que Hoss no murió en la pantalla. Pero en la siguiente temporada, su familia hacía alusión a que Hoss ya no estaría con ellos. Esta pérdida, aunada a los 13 años que estuvieron al aire, hizo que los ratings empezaran a bajar drásticamente, lo que la llevó a su fin en 1973, terminando así uno de los programas más longevos de la televisión. Y si te gustó este contenido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, darnos un like y darle click a la campanita.